Tengo un costrío que tenemos el agua del pueblo sin jarrear, pues lo jarreamos, traemos un caldero lleno y percochamos la ropa. El pueblo de Lagartera destaca por mantener vivas sus tradiciones y esto se refleja en su manera de vivir y también en su forma de hablar, utilizando palabras propias que se han transmitido de generación en generación durante siglos y que todavía podemos escuchar en nuestras calles. Autores lagarteranos han recogido estas palabras en algunas de sus obras, como por ejemplo Julián García Sánchez, en su libro Cómo se habla en Lagartera, o también como Ricardo, Moreno o Otero, embordados en el lenguaje. Mira, hoy tendremos que terminar la cosa, porque nos lo han pedido ya y corre mucha prisa. Ay, pues yo que estoy hoy, que no sé qué tengo que hacer, estoy como, sí, sí, te veo con mala antiga y mala planta. Pues mira, yo no sé, si es que tengo que ametalar esto o qué es lo que tengo que hacer. No sé, que no das en el dingue, que no doy, exactamente, no doy en el dingue, es imposible. Ay, madre querida, pues mira, voy a hacer la comida, un caldo que no tiene sustancia, aguachirre. Dar la cuenta, la vecina, como diga, medio peletorra, pues el calagazo que llegaba al lago, mira, la llevaba en bilique. Tengo un costribu, que tenemos el agua del pozo sin jarrear, pues nos jarreamos, traemos un caldero lleno y percochamos la ropa. Dar la cuenta, la andorra que tiene el vecino, algún día le va a dar una tangurria de tanto comer y chiclar, pero siempre está chido. Dar la cuenta, la catramea de muchachos que vienen corriendo con las andaderas puertas, pues llevan todos los atijoles fuera, los vamos a llamar y los hacemos un atadío. Nuestro traje típico, nuestras labores tan características y este peculiar lenguaje es el patrimonio cultural de la gartera.